Buenas tardes, vamos al comienzo a la sesión extraordinaria del pleno urgente el miércoles 7 de marzo de 2018 a las 18.15 horas para tratar, bueno, pues básicamente un punto. Antes de proceder a ese punto y meternos en el fondo del asunto, vamos a ratificar la urgencia del pleno. Se os ha mandado la documentación con carácter urgente, puesto que el Ministerio ha mandado, como siempre suele ocurrir, de hoy para mañana, pues un correo diciéndonos que tenemos que adherirnos al fondo de ordenación y la documentación tenemos que aprobarla en pleno antes de, o sea, como muy tarde, el lunes. Es decir, que nos queda, como mucho, hacer el expediente entre mañana y el viernes. Como todos sabéis, mañana jueves puede ser o no puede ser que haya gente de huelga, con lo cual nos aseguramos que se pueda desarrollar el expediente el viernes para poder firmarlo el lunes. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ese es el carácter de la urgencia. Vamos a proceder a la votación de la urgencia. No sé si los partidos quieren decir algo en este caso. El Partido Popular. Buenas tardes. Manifestar con respecto a la votación de la urgencia. Y si no es así, que me corrija el señor secretario. Decir que son sesiones extraordinarias y urgentes las convocadas en este caso por el alcalde o por el presidente, cuando la urgencia de la Junta a Tratar nos permita convocar sesiones extraordinarias, con antelación mínima de dos días hábiles. Enseguida por la ley 7 barra de 1985 de los de abril. Por lo tanto, entendemos que no está motivada esta urgencia, porque según hemos podido ver, muy de prisa, porque obviamente esto ha sido todo muy de prisa. No está motivada la urgencia, puesto que reciben el correo, en este caso, el día 6 de marzo, lo reciben el día de ayer, por la tarde, completamente. El día 25 de enero se ha aprobado por el acuerdo de comisión delegada del gobierno de Asuntos Económicos y los importes para el año 2018, y el plazo termina, como bien ha comentado, termina el día 12 de marzo. Por tanto, entendíamos que este pleno se podía haber convocado como un pleno extraordinario, habiéndolo convocado, en este caso, para el viernes, por la mañana. Como un pleno se ha convocado a las 8 de la mañana, con lo cual tenemos desde el viernes, todo el día, y tenemos también, en este caso, todo el fin de semana, y tenemos el sábado, sábado, y tenemos el lunes, para poder presentar la documentación. El plazo, según ha comentado, termina el día 12. No sé si es así o no es así. Por lo tanto, nosotros volvemos a reiterar que no está motivada la urgencia. Gracias. El correo de la banda, además, es desplanal, que aquí no trabaja nadie, no ha ido a lo que es que hay. El correo está enviado el día 6, y está enviado por lo tanto. Nosotros recibimos este correo esta mañana, y esta mañana convocamos. Vuelvo a decir lo mismo, que esto tenemos solamente debido a que puede haber huelga mañana jueves, de trabajadores y trabajadoras que no pueden desarrollar el expediente, y tenemos que presentarlo, porque evidentemente ya sé que el Partido Popular no apoya la huelga, pero nosotros si la apoyamos, y cualquier persona puede hacer esto en su derecho, a lo que voy es que mañana puede haber gente que pueda desarrollar o no el expediente, y tenemos que presentarlo el lunes como muy tarde, o sea, que eso nos queda bien para hacer el expediente. Pero el motivo por el que no... Obviamente, el fin de semana no se considera hábil. Usted ha dicho que tenemos todo el fin de semana para hacer el expediente. Creo que hace ya como un año que no es hábil los fines de semana. Entonces, bueno, pues... ¿Pero se puede presentar hasta el día 12? El día 12 se firma la operación, tiene que estar presentada la documentación antes para tener la operación firmada. Creo que sabemos de lo que hablamos. Es un negocio en el cual se tienen que preparar las cosas antes de la firma, no el día de la firma. Evidentemente, nosotros se lo preparamos solo antes de la firma, evidentemente. Pues esto es lo mismo. Yo lo que les estoy comentando es que el correo se recibe ayer por la tarde, evidentemente el correo se recibe ayer a las 17.50. El correo se recibe ayer por la tarde cuando la invitación está acertado. Claro, claro. Porque los horarios están puestos en la puerta de lunes a viernes y el comienzo es por la tarde. Pero esto se podría haber convocado una sesión extraordinaria para el viernes a las 8 de la mañana, con lo cual tiene todo el viernes. No puede ser. Son dos días hábiles. Claro, dos días hábiles, el día de la convocatoria no cuenta, jueves y el viernes no cuenta, tenemos el para el lunes. Pero se puede presentar hasta el lunes. Bueno, tiene que ser convocada para el lunes. Se puede presentar hasta el lunes. Para el lunes tiene que ser la convocatoria. El motivo por el que no se convoca el lunes es, exacto, por lo que no se convoca el viernes, será un motivo personal de algunos de ustedes que no puedan asistir. No, pero el viernes no se puede. Porque el día de la convocatoria no cuenta. Siempre estamos con... Si uno convoca el miércoles, es jueves y viernes. Entonces tiene que ser el lunes, no puede ser el viernes. En otras ocasiones, en algún pleno, que cualquiera también bastante, bastante urgencia, yo sé que se nos han convocado los portavoces completamente, se nos han convocado los portavoces por parte del señor alcalde, se nos ha explicado la situación y se ha convocado el pleno al día siguiente. Por ejemplo, pues pasa el carácter urgente, pero en vez de convocarle hoy, que no podemos resistir en este caso los cinco concejales, vamos a convocarlo para el jueves por la mañana para que se pueda ver el expediente detenidamente. Esto ha sido un diario a las dos y cuarto de la tarde, el correo a las dos y cuarto de la tarde, dos y tres, nos envía el correo y no es a las siete de la tarde. En cualquier caso es urgente. Sí, es urgente, pero nosotros dentro del espacio de tiempo que se puedan estudiar los expedientes, se nombra siempre a un tiempo. Si hubiéramos podido convocar los bienes, se hubiera convocado el viernes. Pero como en este caso el día de la convocatoria no cuenta y solo tenemos el viernes para tramitar los expedientes porque el lunes se firma, como le está diciendo el secretario, si hacemos lo que usted dice no se puede convocar el viernes, porque la convocatoria no cuenta, es como cuando se publica con el boletín. Ese efectivamente ya habla a partir del día siguiente. Pero cuando les ha interesado algún tema, bien que nos han llamado... Exactamente, si yo entiendo que a usted le guste más o menos que haya problemas extraordinarios como a cualquiera, porque evidentemente tenemos nuestra vida hecha y de un pleno establecimiento fatal es que nadie le gusta, pero los casos son los que son y los temas legales son los que son. Yo entiendo que a usted le gusten más o menos los temas como son, pero la responsabilidad que tenemos como ayuntamiento es hacerlo de carácter urgente y en cualquier caso es urgente, y la convocatoria como ha dicho el secretario tiene que ser no podía ser porque entonces nos llamamos al lunes entonces lo convocamos estadounidamente hoy ya, se ha ocurrido toda esta polémica después esta mañana el lunes para firmar la operación José María, firmamos en una operación usted cuando firma algo tiene que tener la documentación preparada antes no puede llegar a darle la documentación a un banco y que el banco le prepare la firma una hora después María, es algo muy sencillo, si no queremos entenderlo no quede en este debate usted quiere votar en contra vos querrá en contra perdón, ya, su turno de palabra ha terminado su turno de palabra ha terminado perdón, cambiemos eso es yo quiero hacerme una salvedad me gustaría que terminara porque es verdad que yo si me gustaría contestarlo porque si es verdad que ayer nos reunimos la Junta de Portavoces va a tratar un tema perdón y estoy convencido que si el ayuntamiento lo hubiera sabido en ese momento pues seguro que lo habríamos tratado pero si que es verdad que yo por lo que estoy leyendo aquí la documentación que nos han presentado se manda la documentación ayer a las 6 menos 7 minutos o sea, a las 10, 10, 53 minutos donde el ayuntamiento no estaba operativo o que no estaba funcionando y entonces lo que aquí nos reclaman es que tenemos que ponernos de acuerdo entregar la documentación antes antes del próximo lunes día 12 de marzo antes quiero decir con esto que vamos a ver el motivo de la urgencia está claro mañana se entiende que es un día bueno pues un día especial por los hechos acontecidos que es el día internacional de la mujer trabajadora donde lo cual yo considero que todo el mundo tiene derecho a realizar la huelga y que posiblemente no se pueda trabajar y entonces nos demoramos en el tiempo por lo cual no se podría llevar adelante este tema por eso creo que considero que el motivo de la urgencia está justificado ojalá o ayer por la mañana hubiera llegado esta notificación y cuando nos convocamos o nos reunimos nos juntas por la base lo hubiéramos tratado y seguro que hoy o mañana hoy por ejemplo lo hubiéramos tratado este tema yo José María lo siento mucho disperbar de ti yo entiendo que bueno pues las urgencias muchas veces no nos gustan y que nos gustaría muchas veces no, de verdad no te rías no me gustaría de verdad leer la documentación con mucho más bueno pues con mucho más osiego con mucho más tranquilidad pero si que es verdad que los tiempos son los que nos acucian es verdad también es verdad que habría que decir que el ministerio pues funciona de alguna forma irregular porque la verdad es que las convocatorias o que se debería de hacer no solamente de hoy para mañana sino que se deberían de hacer para la siguiente interacción para que todos los grupos políticos se pudieran poner de acuerdo y llevar una propuesta a este pleno extraordinario con lo cual te quiero decir y la verdad que lo siento mucho y es que a veces que es volver a lo mismo es como cuando hace una serie de días decías que los plenos no nos leíamos la documentación que te dije la documentación sí que nos la leímos todos y que no lo sabíamos de lo que estábamos hablando y quiero darte a entender que es que la documentación se recibe ayer a las 6 pues perdón sí a las 6 menos 7 minutos hoy se programa el programa que tenga que ser de urgencia tarde o de mañana es algo muy especial y que nadie sabemos qué gente va a poder a su puesto de trabajo por lo cual sería un día perdido el viernes sería imposible porque la documentación tiene que estar entregada el día 12 antes antes del 12 que es el lunes ya ya pero no sería así porque no da tiempo porque hay que redactar toda la documentación yo vamos a ver quiero decir que no quiero discrepar ni con el Partido Popular ni con nadie solamente quiero que sepamos muchas veces de lo que hablamos y lo que hablamos muchas veces no es tirar piedras sobre nuestro propio tejado a mí también me jorroba tener que venir a un juez a un periodo urgente y tener que sacar la documentación para verla pero sí que es verdad que cuando la leo pues digo es que no queda más remedio que convocarlo lo siento muchísimo que a lo mejor pues ha hecho un trastorno importante porque yo lo entiendo que nadie tenemos toda la disponibilidad del mundo para poder acudir a los plenos si yo lo entiendo o poder convocar a todos nuestros concejales lo entiendo pero también quiero que entiendas y yo no soy parte del gobierno yo soy oposición pero también quiero que entiendas es que lo que entiendas que es que la labor del anotamiento a ver no puede estar sustentado solamente para para que nosotros podamos ejercer nuestra función de oposición sí 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 pero solamente cuando nos interesa la función de oposición se debe hacer en todo momento no solamente desde el momento que cuando no nos interesa por los motivos que sea digamos que es que por lo menos la excusa yo lo entiendo además no es una excusa no es una excusa yo entiendo que los motivos laborales de toda la persona es lo más importante que hay yo siempre he dicho que esto no nos da de comer nos da de comer nuestro trabajo diario ¿verdad? y entonces con lo que quiero decir es que yo entiendo que que sea urgente a lo mejor a todo el mundo nos viene bien pero si es algo que es para un bien del municipio yo perdonadme que os diga sacaré el tiempo de donde sea necesario para acudir a estos plenos y si tengo que apoyar y no apoyar si tengo que apoyar al partido popular porque es lo que presente me parece excepcional pues lo apoyaré pero en este caso tengo que apoyar al equipo de gobierno porque tiene que presentar una serie de documentación al ministerio porque es un beneficio para el municipio con esto de verdad no quiero seguir hablando porque me parece que me ha extendido demasiado y no tiene a ver no es una cosa de un CPP y PSOE pero es decir que es algo en general es algo que de verdad que no me gusta quiero decirte que yo entiendo que las emociones de urgencia no nos puedan gustar a nadie porque es verdad que nos pillan a todos en una situación un poco descolocada pero que cuando es algo que es necesario para el municipio sobre todo en el tema de su financiación yo estaré aquí podréis preparar o no pero estaré aquí no tengo nada más yo te agradezco por la intervención y quiero añadir y matizar palabras con dos cositas creo y que me voy a corregirme todos los concejales que estén aquí presentes que todos los primeros estadounidenses de urgencia han sido por el mismo motivo siempre porque el ministerio nos avisa de hoy para la mañana no ha habido otra alternativa que no haya sido esa ninguna otra propuesta ninguna otra moción ninguna otra salvedad salvo esa es decir que el ministerio nos obliga de hoy para la mañana a firmar los fondos de la acción que no cuenta además que los habitados son en la acumulación y que disponemos del tiempo que tenemos que preocuparnos con ellos también para la gestión de aquí por otro lado los puntos del día es un punto es un folio por las dos caras que es mi propuesta con un informe de intervención que es un poco lo mismo con un folio y un poquito esta es toda la documentación que tenemos desde las dos de la tarde hasta las seis y cuartos que tienen el pleno para estudiarnoslo obviamente con el correo que manda el ministerio esto es toda la documentación señores si en cuatro horas o en cinco horas no somos capaces de leernos y hacer labor de control sobre dos folios pues igual nos hemos equivocado a oficio a lo que voy es que no vamos a entrar en el fondo no vamos a entrar en el fondo del asunto vamos a votar la urgencia que no se nos olvide y luego entraremos en el fondo del asunto y el por qué tenemos que llevar esto al fondo de ordenación con lo cual dicho de todo y escuchada todas las partes vamos a proceder a la aprobación no tenemos que utilizar el segundo turno de palabras si puedes has tenido cuatro turnos de palabras no maría has tenido cuatro turnos de palabras pero bueno si quieres extender que extiende la contestación en este caso lo que comentaba Pedro no tengo nada ni a los que hemos hablado en ciertas ocasiones no tengo nada ni a nivel de partido ni a nivel personal pero yo lo que sí que quiero es decir una cosa sin mal no recuerdo en alguna ocasión también por algún punto también o sea por algún pleno perdón esterilante y nos habéis llamado a los portavoces nos habéis dicho oye esto corre muchísima prisa ponemos el primero de mañana a las ocho de la mañana os viene bien pues mira a las ocho de la mañana no porque uno tenía médico otro tenía aquí lo ponemos a la sesión lo ponemos a la hora lo ponemos a la una yo digo que esto no lo vamos a poner a la una cuando tanto lo pongamos mejor cuando quieres ponerlo mañana mañana que usted me apoya la huelga al resto de personas que hacen huelga que hacemos con ella que subimos a venir y no ejerza su derecho a huelga es que hay que tener los derechos para lo que queremos pero es que mañana los que tienen que venir en este caso los que tenemos que venir en este caso al menos y que se tuvieran mañana seríamos los concejales todos los concejales vamos a ver partiendo de la base que los concejales tienen el mismo derecho a huelga y el mismo que trabaja trabajadores del ayuntamiento yo entiendo señor José María yo entiendo que a usted le importe muy poco que la gente tenga derecho a huelga tienen derecho como bien dicen hacen la voz de control pero tienen obligaciones las justas es decir ustedes no quieren asistir a los plenos porque encima tenemos que arrastrarles a los plenos porque no querían venir a los plenos señor José María si su segundo turno de palabra es para decir que no queremos hacer esto mañana porque nos da la gana de verdad acabe el turno de palabra porque de verdad la gente está escuchando la cámara está escuchando que usted ni apoya la huelga ni contempla que los demás no es que no apoye es que además discrepa de la gente quiera serla con lo cual yo por ahí no paso yo como usted que usted tenga un talante tan poco es decir tan autoritario y tan poco contemplativo con la gente quiera serla buena me parece fatal esto mañana no se hace este premio mañana no se celebra por algún motivo por el motivo de que te cae que no pueda venir señor yo le estoy diciendo y el este premio mañana a las 12 de la mañana no se celebra pues alguna persona tendrá médico tendrá que existir por algún familiar que no se celebra lo que sea en lo que sea no bueno si por eso por lo de vez te invitamos a que venga mañana y que me ha pasado y nos mostramos aquí los que con concejales ya está si ahora si es que a vida se voz la red de José María con la 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 José María señor que hay que entregar la documentación el viernes que no se puede entregar la documentación antes del día 12 que es lo que nos hable cambiamos cambiamos segundo turno de palabra cambiamos segundo turno de palabra cambiamos no le estaba comentando que es un tema de plazos no un tema de posibilidad sustentable bueno podemos respetarnos los turnos porque de verdad para votar la urgencia hemos hablado 18 veces interrumpimos no voy a consentir más interrumpciones por favor yo solamente quería hacer una salvedad vamos a ver cuando decía José María que se podía haber hecho una salvedad por la mañana debe entender que la huelga es sensible que es de 24 horas aunque haya habido unos sindicatos perdón la huelga es de 24 horas la huelga es de 24 horas no es de 2 horas la huelga es de 24 horas con lo cual quiero decirle que hay sindicatos que se dice de verdad que dicen que la hora de paro es de 11 y media a 13 y 30 y después por las tardes a las tardes de 16 horas a 18 y 30 pero eso no requita el derecho para los trabajadores a ejercitar su derecho de huelga de 24 horas con lo cual ninguna de los que estamos aquí sabemos que es lo que va a decidir la gente que es lo que va a hacer mañana o sea eso es una decisión personal con lo cual posiblemente mañana el ayuntamiento no funcione pues porque no hay personal para atender al ayuntamiento porque es un derecho es un derecho de huelga y las huelgas son 24 horas bueno pero entonces quiero decir que cuando me dice que cuando me dice mañana por la mañana cuando me dice mañana por la mañana creo que estás sorrañando creo que estás un poco quitándole el derecho a la huelga a la gente diciendo que mañana por la mañana se podría hacer mañana por la mañana no se podría hacer porque el derecho de huelga se empieza a contar desde las 24 horas de mañana de hoy hasta las 24 horas de mañana por lo cual creo que no podemos cortar la libertad de la gente a ejercitar su derecho de huelga por esto no tengo en la misma una más observación de hacer vamos a proceder a votación después de escuchar todos los turnos de palabra por favor votos a favor de la ratificación de la urgencia abstenciones en contra tres votos en contra muy bien pasamos al punto solicitud de préstamo a largo plazo fondo de 2018 bueno hace unos días además publicamos en nuestras redes sociales oficiales de los ayuntamientos de la Unión del Valle que el ministerio había bueno pues gracias a hacer bien los deberes y haber dado cuentas y haber ejecutado perfectamente el plan de ajuste y haber dado números a través de intervención como tenemos que haberlos dado nos dejan poder adherirnos a fondo de la acción de 2018 por lo cual pues no deja de ser un balón de oxígeno a este ayuntamiento dada la malpucha situación económica y los malos deberes que hicieron los demás que no quiero repetir una y otra vez pero bueno no vamos a entrar en valoraciones porque ya está dicho y estoy harto de explicar porque bueno pues que tenemos que pagar lo que otros dejaron y otros se gastaron y se gastaron pues de manera pues eso totalmente insolidaria sin pensar en un futuro para el Senado de Valle sino pensando en su asiento en ese momento cosa que además bueno pues portavoces de aquí formaban parte de ese equipo de gobierno ya no parece ser que no tenían nada que ver pero bueno lo que voy es que hay sentencias judiciales a las que tenemos que adherirnos para pagarlas sentencias judiciales como Gas Natural que bueno Gas Natural nos da la electricidad de los contadores de consumo eléctrico Expertus la empresa de limpieza famosa vale que se le debían bueno pues una sentencia de 238.000 euros Gialsa empresa de recaudación 65.000 euros y Recolte empresa recogida de residuos óleos basura de 239.000 euros lo que representa un total de unos 610.000 euros y luego los vencimientos del mercado es decir lo que en su día aprobamos aquí para pues el fondo de acción inicial que era pues refinanciarnos las cuotas de cada año para extenderlas un poco en el tiempo tener un balón de oxígeno y poder ir eliminando deuda a través del fondo de ordenación nosotros con buen criterio tampoco queremos gastar al ayuntamiento con todas las sentencias judiciales cuando estamos publicando las cuentas nosotros somos el único equipo de gobierno que ha asistido en la historia que publica las cuentas y publica los saldos bancarios no solo reducimos deudas sino que además ahorramos y las cuentas bancarias están disponibles a todos los vecinos que quieran consultarlas pero previamente nosotros las las publicamos la última publicación creo que fue en el mes de diciembre y llegamos a cerrar el año con 1.400.000 euros de saldo ¿vale? evidentemente con ese saldo y consultado con la intervención pensamos que a lo mejor era posible pagar a una sentencia de estas con recursos propios sin tener que meter un fondo de ordenación entonces decidimos pagar una de ellas una de ellas era la de expertos de 238.000 euros como viene en mi informe y en mi informe de intervención perdón en mi propuesta y en mi informe de intervención explica que al final las sentencias que se van a meter en el fondo de ordenación para pagarlas a través del ministerio bueno a través del ministerio me refiero de la entidad bancaria que nombra el ministerio en este caso Riverbank que son las de Gran Natural gigarse y recorte con un total de 372.000 euros que sumadas a las cuentas de amortización peden un préstamo tenemos que pedir un préstamo de solicitar de 514.723 con las condiciones de credencia financiera que ya hemos solicitado en otros en otros años que no llegan a un 1% de intereses con lo cual no nos pagamos las sentencias judiciales que no tenemos más narices que pagar pero las podemos pagar de esta manera que si no eran impagables y como pasó anteriormente tenemos que nombrar bienes para embargar o sea no solamente no tenemos dinero sino también nos quedamos sin propiedades que es lo que estaba abocado este ayuntamiento antes de llegar a nosotros bien pues al final de un millón disponible que teníamos o sea el ministerio nos había autorizado incluso para pedir un millón de euros simplemente vamos a ampliar 514.723 con 77 creo que es una buena propuesta para poder seguir haciendo nuestra labor económica la partida popular si todo por si nada nada más exactamente hablan ustedes de pagar sentencias obviamente si son sentencias son sentencias de procedimientos desde 2015 2016 y 2017 los procedimientos se ve que no son son 2015 2016 y 2017 hablan de que ustedes tenían dinero en la cuenta o tienen dinero en la cuenta evidentemente pero también están recibiendo dinero por parte de Madrid a través del PIB y a través en este caso de gasto corriente por eso tener las cuentas evidentemente para eso simplemente decir eso y matizar esa clara que va a repetir no tengo nada más que decir muy bien antes de dar un turno de palabra al resto de equipos perdón de partidos políticos que forman la corporación municipal decirle que los procedimientos evidentemente 2017 2016 y 2015 José María no sé yo creo que cuando hay una resolución judicial en 2015 o en 2016 no se denuncia en 2015 o en 2016 yo creo que esto viene de 2013 2014 2012 2010 no sé y llega después de los recursos y los regimientos oportunos se llega a una sentencia en firme que esa sentencia llega en 2017 en 2016 o en 2015 evidentemente los procedimientos los procedimientos los procedimientos se hacen si usted insinúa o quiere insinuar aquí que eso ya estamos aquí en nuestro gobierno y nos reclaman las cantidades no esto viene de facturas anteriores facturas anteriores de empresas anteriores que contrataron equipos de gobiernos anteriores no estoy nombrando ningún partido concreto puede ser el Partido Popular o puede ser UDNA yo lo que sí les digo es que son lo que sí les digo es que esto hay que pagarlo porque son facturas que no se han pagado como ya las anteriores como ya las anteriores del mismo reporte como ya las anteriores de otras empresas que hemos traído aquí que ustedes sí contrataron y ustedes conocían perfectamente a lo que voy es que nosotros recibimos dinero de la Comunidad de Madrid por supuesto pero por supuesto a nosotros ya lo hemos dicho en pleno millones de veces que gracias a servicios de veres gracias a la Hacienda gracias a Paras de Social no se ría porque la Hacienda se debía de 2006 caballero y usted estaba aquí en equipo de gobierno y usted no paga la Hacienda y usted no paga la Hacienda bueno no se ría bueno no mal que está grabado usted se ríe cuando digo que pagamos la Hacienda esto no es para mofarse esto no es para mofarse lo que usted nos dejó aquí fue muy morido desde 2006 desde 2006 hasta 2015 debíamos 2 millones de euros de la Hacienda y gracias a nosotros por eso al día y llegamos a un fraccionamiento con ellos que estamos cumpliendo exquisitamente a rajatabla recibimos subvenciones gracias a pagar Hacienda recibimos subvenciones gracias a presentar las cuentas recibimos subvenciones y esas subvenciones no nos regalan nada señor nos pertenecen nos pertenecen y nosotros decimos si invertimos o pagamos deuda lamentablemente para este ayuntamiento hemos tenido que destinar un 60% de ese gasto que nos dan ese dinero para pagar deuda porque este pueblo necesita muchas más inversiones y hemos tenido que destinar 60% para pagar deuda por lo cual para deuda me refiero proveedores proveedores entre otros para que no nos denuncie y tenemos que meterlo en fondos y otras cosas entonces aclaro que evidentemente tenemos todas las cuentas pero mi pregunta y la pregunta que yo le hago y la pregunta es de todo el pueblo señor José María portavoz del Partido Popular es que si ustedes cuando estaban aquí si no pagaban Hacienda no pagaban Hacienda no pagaban proveedores que hacían con el dinero merecibial esa es una pregunta que tendrá que contestar a los vecinos en el segundo cuadro TDS por favor cambiemos PSOE es que es volver a la cabeza vamos a ver yo creo que fui concejal en los años voy a pensar que fue del 2007 al 2011 si que es verdad que aquí en aquella época y José María que estaba de Bacijal a los grupos de la oposición en este caso al Partido Socialista porque nada más que estaba Partido Popular y Partido Socialista si es verdad que en ningún momento se nos había dejado expresarnos en los plenos porque automáticamente la señora Alba Fernández o todo el grupo municipal en ese momento nos portaban la posibilidad de poder hablar todas las mociones que presentábamos todas las rastrumbaban perdón María no me estoy conmigo todas las rastrumbaban pero que quiero decir que hay que ser un poco más condescendiente porque si es que es verdad que lo que está ocurriendo en este municipio que yo a lo mejor puedo discrepar en muchas cosas a lo mejor con el Ayuntamiento cosa que al día de hoy no me está ocurriendo porque la verdad es que por lo menos son mucho más comunicativos que los gobiernos anteriores por lo menos el que yo conozco que fue con el gobierno del Partido Popular Diego Laferrán donde no nos dejaba expresar ni presentar ninguna moción porque nos tumbaban todas quiero decir con esto que cuando hablamos de cuentas y pedimos explicaciones cuando decimos de las cuentas del año 2015 2016 2017 las sentencias no son sentencias que se hayan hecho de ayer para mañana quiere decir que son sentencias que ya han sido recobridas anteriormente por los gobiernos anteriores tanto por el Partido Popular como por última con lo cual yo lo único que le pido yo lo digo que tenga que ser bueno pues partícipe de los pensamientos del gobierno municipal en este momento pero que sí que debe ser consciente de que muchísimos de los problemas de este municipio han sido por la mala gobernabilidad de los gobiernos anteriores Partido Popular y Unión Democrática o como se llame UZMA que ya la verdad es que ya me pierdo con tanta sigla y perdónenme que no me disculpe miren quiero decirle que tengo todos los plenos de aquella época y los puedo traer aquí los puedo traer perfectamente lo digo más que si le anotan algo quiero que sepa que les puedo traer todos los plenos de aquella época donde el Partido Popular aplicaba la política del rodillo donde no dejaba a nadie explicarse ni presentar ninguna opción todas las revoluciones que presentaba el Partido Socialista eran tumbadas por el Partido Popular ¿vale? yo no tengo nada que decir en este momento de verdad con toda la sensibilidad creo yo es una opinión mía y creo que en este momento todos estamos pues yo creo o por lo menos es lo que pienso que todos tenemos que estar en este momento pues empujando en el mismo en la misma línea para sacar de esta situación o de este atorismo a este municipio sobre todo porque va a ser bien para los gobiernos posteriores para los gobiernos posteriores encontrarse una economía saneada y sobre todo para las personas que posiblemente dejen de estar en el gobierno que nadie les pueda charlar de que de que no han sido responsables por las ventas no tengo nada que decir ¿Uno tú no es palabra? permite va a ser muy breve para la página para contestar a las palabras que ha comentado Pedro aquí se habla de tipo de gobierno anterior PP tipo de gobierno anterior UZMAD UZMAD hablabas de PP hablabas de UZMAD pero yo sí te quiero recordar una cosa Pedro cuando gobernaba UZMAD no gobernaba solo UZMAD en este municipio gobernaba UZMAD con el apoyo de PSOE yo sé que tú no estabas a la cabeza en ese momento yo sé que tú no estabas a la cabeza había otra persona que estaba a la cabeza correctamente y cuando aquí está ya lo que todos sabemos que está yo en aquel momento quien estaba aquí era UZMAD con PSOE vamos a ser claros vamos a hablar con propiedad vamos a decir aquí PP, UZMAD no PP, UZMAD y PSOE también cuidado yo sé que tú no estabas en ese momento no estabas al frente no estabas tampoco como concejal ¿ya termina? sí, sí Pedro antes me da un turno ahí para vos saludos por supuesto le quería matizar algo y te doy el turno de palabra Pedro aquí en esta incorporación en esta desde 2015 en varias ocasiones hemos hablado de la gestión económica de Olga Fernández y usted como portavoz y no solo como portavoz sino como miembro del equipo de gobierno de Olga usted ha dicho que no sabía nada que eso no lo llevaba usted y está siendo responsable de un señor que ni siquiera estaba en el equipo de gobierno no, no, no le está diciendo que usted le está recordando a un concejal de la oposición que en su momento su partido formaba parte no siquiera él su partido formaba parte del equipo de gobierno por lo cual por lo cual haga semirar sus palabras porque es que lo que está diciendo usted ahora mismo es es que yo de verdad antes de dar el turno de palabra a Pedro que va en esta línea yo he escuchado aquí que urbanísticamente usted no sabía que económicamente usted no sabía pero eso de usted que está grabado en los plenos que usted dijo que como es lógico usted lleva a festejos y usted lleva a otro tipo de concejalías no sé cuál festejos por ejemplo la CAE usted sabe lo que pasa aquí es consciente que hay en sentencia también de la CAE lo conoce que usted no pagó la CAE lo sabe yo no pagué la CAE no es que es otro tema diferente que no me la cuento pero ya se lo recordaré en otro pleno no se preocupe Pedro tiene su segundo turno que es verdad que estaba una concejal bueno estaba Silvia Monterrubio que era Silvia Monterrubio que era concejal que sí que es verdad que creo hasta recordar pero no me quiero equivocar que le pasa lo también que yo no cobro por el ayuntamiento pero bueno que me da igual ahora lo que voy si cobra o no cobra me da igual vamos a ver desde el momento que el Grupo Municipal Socialista detecta o se entera de que hay un problema con la corporación municipal o con el alcalde en ese momento con la trama pública el Grupo Municipal Socialista corta todo vínculo con Udma todo vínculo es más se deja de tener ninguna responsabilidad en el gobierno municipal vale o sea vamos a ver a todos nos pueden engañar pues como a ustedes también es que mire si yo entro en el fondo del detalle no perdón si yo entro en el fondo del detalle me parecía desagradable porque porque al final mire vamos a ver es que nos pueden engañar fácilmente es decir que yo ¿puedo poner la mano con José María? pues hombre si tú estás gobernando y yo te estoy apoyando pues pones la mano con José María pero si José María me engaña y yo veo a José María me está engañando automáticamente romperá el acuerdo de gobierno que tengo contigo pues esto es lo mismo que hizo la agrupación socialista de Serreños del Valle garbanzos negros pues por desgracia en este municipio llevo aquí 19 años joder tengo una desgracia de que es que aquí garbanzos negros macho más que más que garbanzos blancos echamos en los garbanzos en el cocido joder y es que todos los han cogido verdes todos porque por eso se ponen negros porque son verdes de verdad no me ataquen más con Udma porque nosotros estaremos siempre siempre estaremos siempre defendiendo siempre defendiendo cualquier gobierno ¿eh? que por lo menos demuestre interés en hacerlo mejor que los gobiernos anteriores el gobierno de Udma lo hizo como el culo con todo el pesar de mi corazón porque Antonio Sánchez era fue miembro del partido socialista con todo el dolor de mi corazón pero también he de decir que es que el gobierno de Olga Fernández como los gobiernos anteriores a Olga Fernández y no voy a entrar en más detalles no se han hecho nada bien lo único que se ha hecho ha sido ningunear al municipio ¿con qué intereses? los desconozco pero ningunear al municipio ¿vale? no, no si es que te estoy contestando te estoy diciendo que los gobiernos la agrupación de Sarraño del Valle la agrupación de Sarraño del Valle no voy a apoyar a ningún gobierno a ningún gobierno donde cometa cualquier elaborabilidad que pueda ir en contra de los vecinos de este municipio porque automáticamente le retiraremos el apoyo ¿lo tiene claro? eso es lo que le quiero vamos a seguir con el segundo turno por favor vamos a seguir con el segundo turno que no han pedido que no han pedido que no han podido el turno al primero pero Pedro José María no para la vista TDS TDS o seguro que cambiemos e incluso entre nosotros mismos si alguien nos falla ya te digo yo que le evitamos el primer día no estamos aquí aplaudiendo todavía como se ha hecho hasta que ya un parte de hecho vete de aquí TDS también pues entonces vamos a proceder a votación votos a favor abstenciones en contra ¿qué es en contra? pues nada siendo las 18.52 minutos levantamos la sesión muchas gracias a todos gracias